Y la entomología es la ciencia exactamente que estudia a los insectos, ojo, insectos, exápodas, no arácnidos, ¿sí? Porque ya esos son otros grupos taxonómicos, altas jerarquías que quizá aquí no vamos a tocar y vamos a hablar algunas características generales de insectos como para diferenciarlos, ¿no? Exacto. Me agradaría pues que nos dijera pues quién es un insecto, ¿verdad? Y cuáles son esas características, que las diferencias de otros invertebrados, porque se ha dado, por ejemplo, lo he visto en noticieros que dicen que cuando hablan, por ejemplo, de alacranes, cuando hablan de alacranes dicen este insecto es venenoso, entonces uno queda así como que hay algo ahí como que no está bien y estas entrevistas son para eso, ¿no? Que para conocimiento generado, sabiendo de que buena parte de las personas que van a ver esta entrevista pues no son personas realmente afines a biología o a ciencia en general y por lo tanto es interesante pues la definición de alguien que está estudiando entomología, ¿sí? Ok, bueno, un insecto generalmente ya hay altas clasificaciones, ¿sí? La ciencia generalmente clasifica y agrupa a razón de la morfología, ¿no? Este se parece, este no se parece, los que se parecen lo suponemos en un grupo. Entonces, los artrópodos generalmente, que, bueno, las palabras que generalmente se usan para aclarar en la biología son palabras derivadas del latín, provenientes del latín o del griego, ¿sí? Entonces, esas palabritas, por ejemplo, artrópodo, la partimos a la mitad, ¿sí? Y ese artro, viene del griego, ese artro quiere decir articulación y ese podo, es poux del griego y entonces es pie, o sea, un pie articulado. Entonces, ya cuando entramos en artrópodos son todos los organismos que tienen esos pies o esas patitas articuladas, ¿sí? Entonces, ahí ya, obviamente, dentro de ese grupo de artrópodos, nosotros vamos a encontrar, ese sería el filo, que generalmente nosotros le llamamos y vamos a encontrar algunos subfilos que ya algunos están extintos, uno está extinto, como los trilobitas, que son esas pequeñas, bueno, no eran pequeñas, esas grandes cucarachitas que veíamos o vemos en la historia de la formación geológica y todo esto, ¿no? Entonces tenemos que elicerata, que es donde generalmente vamos a encontrar otros organismos que también tienen patas articuladas, están las crustáceas y las miriapodas, aquí elicerata donde están las arañas, escorpiones, todo esto, ¿no? Ahí ellos van entrando en ese grupo. Entonces, nosotros vamos a hablar de insectos que son hexápodas. Este subfilo, obviamente, tiene características particulares. Esas características particulares, una de ellas que nos separa rápidamente a este grupo, es que es hexápoda, o sea, tiene tres pares de patas, seis patas en general, ¿sí? Hay algunos que entran dentro de este quelicerata por allá, de los arácnios y todo, la garrapata, los ácaros, todos ellos, ellos tienen, bueno, no vamos a hablar de ese tema ahora, pero tienen unas fases y hay unas que en un momento dado, cuando son larvas, tienen los tres pares de patas, tienen seis patitas, ¿no? Y después van a tener ocho, ¿sí? Entonces, ese es otro grupo que lo tocará a una persona. Si te interesa, yo te puedo poner en contacto con una persona que te pueda hablar más de ese tema. Pero entonces, en hexápoda, ya cuando nos vamos a hexápoda, que son los insectos como tal, tienen esa característica de tener siempre seis patas, ¿listo? Ahora, ese insecto se va a dividir en tres grandes partes. Esas tres partes nosotros llamamos tagmas, ¿sí? Estaría la parte cefálica, toráxica y abdominal. Entonces, sería tagma cefálico, tagma toráxico, tagma abdominal. Entonces, vale la pena resaltar aquí un momentito que los insectos provienen, hay varias teorías, pero una de ellas es que provienen de un anélido marino, un anélido muy segmentado, inclusive se habla de los onicóforos, que parecen como un gusano, tienen muchas patas, lamentablemente no tengo aquí el mío, lo doné a la universidad, para enseñárselos, pero si buscan onicóforo, peripatus, todo esto en internet, pueden verlo y a partir de ahí se esquematiza el tema de la evolución de ese plano corporal de un insecto. Entonces, la cabeza obviamente tiene unas antenas, tiene un par de ojos compuestos, ¿sí? En algunas ocasiones tienen unos puntitos aquí que se le ven en su frente, que se llaman ocelos, que son receptores de luz y tienen sus antenas, su par de antenas. Tiene un aparato bucal, que el aparato bucal va a variar según la alimentación o los hábitos de ese organismo. Ahora bien, en el tagma toráxico hay tres secciones, ¿sí? Vamos a decir la primera, segunda y tercera, que sería protórax, mesotórax y metatórax, metatórax, el meso en la mitad, meta al final. Entonces, las alas las vamos a encontrar entre el meso y el metatórax, ¿sí? Pero en la primera parte del tórax vamos a encontrar el primer par de patas, la segunda, obviamente el segundo, tercero. Entonces, siempre las alas las vamos a encontrar en el meso y meta, ¿ok? Dependiendo los grupos que estemos viendo, van a haber reducciones de esas alas y van a haber diferentes formas de alas dentro de todos los órdenes. Entonces, para afianzar esta información, siempre vamos a saber que un insecto tiene tres pares de patas y generalmente tiene alas. ¿Por qué generalmente? Porque hay estadios inmaduros o estadios ninfales en donde ellos son ápteros. Ápteros es sin ala, pero ala, ¿ok? Ápteros, se les llama ápteros. Entonces, también cabe resaltar que los insectos tienen una metamorfosis, ¿sí? Sean completas o incompletas. Cuando vemos un chinche, a veces vemos unos chinches o unos huevitos y vemos que empiezan a salir unos animalitos muy simples, que no tienen gran forma. Esos son de metamorfosis incompleta y más adelante el adulto se va a parecer un poco a esos primeros estadios. Sin embargo, ya con mayor desarrollo en el tema de alas y demás. Cuando hablamos de escarabajos o mariposas, generalmente vamos a ver orugas o algunas personas llaman gusanos, ¿no? Pero también una larva y esa larva va a crecer, va a tener también unos estadios y después va a empupar, va a ser una crisálida, va a ser un cocón, va a ser una estructura que la protege, donde se licúa todo eso que la componía a ella y va a formar un organismo totalmente diferente a esa larva. Entonces ya vemos la mariposa, vemos entonces el escarabajo.